... Bueno, me encuentro con Emilio Hernari, Vicego, Intendente de la Ciudad de Corrientes. Emilio, ¿cómo estás? La verdad que fantástico, porque se dio una serie de coincidencias para que yo pudiera estar hoy presente en este lanzamiento de una de las fiestas mayores, si no la mayor que tiene Corrientes, que es la Fiesta Nacional del Chamomero. ¿Cómo la está viviendo y cómo a usted le genera la expectativa de esta nueva edición que se va a realizar en enero, el año que viene? Mirá, yo creo que lo que vemos es que año a año va mejorando en cuanto a la grilla, a los artistas, a las posibilidades, a las distintas, te podría decir, formas de vivir e interpretar el chamamé y la música, siempre multitudinaria. Y creo que el lanzamiento acá en el Centro Cultural realmente con la presencia del Ministro Lombardi, con Gabriel Romero, obviamente, con nuestra directora del Área de Cultura, que es Ana Laredo, que nos está acompañando. Realmente fantástico. ¿Cuál es el mensaje que usted puede decir que Corrientes siempre le brinda en cada edición a todo aquel turista que se acerca a la fiesta? Bueno, Corrientes es una ciudad hermosa, es una ciudad amigable. Los correntinos tienen esa calidez de recibir a los hermanos de todos lados. Tenemos las playas, tenemos nuestro calor, tenemos nuestra fiesta de San Baltasar para los que van antes y para los que son más remolones y llegan más tarde, pueden enganchar con lo que es todo lo del carnaval. Así que, y además, Corrientes tiene payé, tiene esa magia que ha estado en Corrientes, que era volver a estar con nosotros en cada uno de los eventos que organizamos. Que los atrapa. Que los atrapa para siempre. La última, y lo traigo un poquito más al gusto, ¿hay alguno que a usted, por preferencia, le guste más o todos por igual? No, a mí me gustan mucho, hay chamamés tradicionales que son buenísimos y hay algunos nuevos que me encantan y no voy a decir ningún predilecto porque eso está muy mal. Pero hay muchos buenos jóvenes chamameseros que están interpretando el chamamé que es realmente buenísimo. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Estamos acá con Hernán Normardi. Hernán, ¿cómo estás? Muy, muy feliz. Cuando el chamamé invade Buenos Aires, los porteños nos sentimos más alegres. Y como lo hace hace muchos años, y la estrategia que llevamos con Gabriel Romero, con Eduardo Siboris, ahora con Gustavo Valdés, de tener varios elementos. La música, la cultura, lo patrimonial. Seguimos insistiendo con la UNESCO para el patrimonio y la humanidad. Vincularlo con el turismo es una fiesta de las que más me gustan. ¿Qué, aparte de la fiesta del chamamé, qué es lo que más le gusta de Corrientes? Bueno, a mí me gusta mucho el Iberá. Me gusta mucho el Embellú, que me encanta el Embellú. Me gusta la gastronomía, me gusta la alegría del pueblo correntino. Me parece que ese vigor y esa vitalidad que tiene Corrientes. Ese, por un lado, el grito del Zapucay, pero al mismo tiempo, esa componente patriótica de la seresta y blanca, es algo que me encanta de Corrientes. Para ir cerrando y dando vueltita, ¿algo que le guste a un chamamé que a usted siempre le encanta escuchar? No, hay muchos. A ver, a mí me gusta también lo más tradicional y lo más moderno. Por lo tanto, me fui acostumbrando el oído. Por supuesto que me enseñaron a empezar por lo más tradicional, pero ahora me tientan mucho más las cosas más contemporáneas. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a vos. Gracias.